La banda de Macreación en vivo aquí en Atrapando Espacios No la quisimos cortar para que puedan tocar todo el tiempo posible Muy buena aquí la presentación de la banda de Macreación Que bueno, después de un tiempito los podemos invitar nuevamente Y los tenemos aquí en el estudio, charla de amigos de la radio Y que siempre hacemos aquí en el programa Atrapando Espacios Que además de pasar la música de las bandas También invitamos a tocar en vivo aquí Y hoy está aquí la banda de Macreación Bueno, queda despedida y bueno, cierre Y después un temita más para el cierre Palabras de lo que quieran Los volvemos a invitar para el de Macreación No, hay otras fechas que están dando vueltas Solo en cualquier momento les vamos a informar Les queremos agradecer a toda la gente que siempre nos sigue en las redes Con que comparten nuestras fechas Y bueno, gracias que siempre están ahí Y sin ustedes no somos nada, como nosotros siempre decimos Siempre vamos a estar agradecidos por eso A don Mario, un compañero de trabajo que está siempre ahí Publicando y compartiendo una masa, don Mario Es bueno cuando te cruzas con gente del mismo palo Porque no somos muchos, viste Así que uno se identifica con ese tipo de personas Así que gracias Mario Ahí pueden estar seguramente del otro lado haciendo el aguante Yo andaba preguntando cuando íbamos a tocar A otra fan que es mi mamá Que siempre me pone esos estados Ese aguante chico Y bueno, nada A la gente que nos sigue y que nos quiere Una de Macreación es una gran familia Aquí hay dos públicos distintos Está el público que va al vivo Cuando puede, ¿no? Y hay público que no va al vivo nunca Sigue por las redes Que ahora se puede, ¿no? No se podía O sea que hay dos públicos distintos Difícil que se junten O sea para hay gente mayor O gente que ya no va más Que no va más a shows Hay gente, hay mucha gente que no va más a ningún show Yo no quiero dar nombres ahora, pero Puede porque no los dejan Porque no los dejan salir No, estamos grandes para andar Viniendo tan tarde, viste Te dicen así Un día que toca Metallica, ponele Y antes, viste No me importaba nada Pero bueno Bueno, están los dos públicos Les queremos agradecer a los dos Exactamente Al público chiquitito Tenemos el chiquitito de nueve años Que es Mirko Que va a cantar cada tanto Por siempre con nosotros Así que bueno Bien Te entregamos Bien ¿Algunas palabras? Bueno, agradecido Agradecido por Por invitarme a tocar acá en la radio Y bueno La verdad que Muy contento con la banda Y bueno Por los próximos Recitales que tenemos Y bueno Aguanta el metal Bien ahí entonces El metal y el fútbol ¿Sí? Bien Estamos entonces para el cierre Le queremos agradecer Como a todas las bandas Que vienen aquí Al programa Atrapando Espacios Usted en este caso Estilo heavy metal Y bueno Esta es la propuesta Que hacemos nosotros Los días sábados aquí Así que bueno Sean bienvenidos siempre Y obviamente Se vamos a seguir pasando La música de la maceración ¿Sí? Así que bueno Despedida entonces Muchísimas gracias Y cierra Cierra el programa Atrapando Espacios La banda De maceración De maceración